que dicen que dicen que la alejandra porque a veces la mujer andan con con bicha que tu papá puede ser le dice y a ella le dice pero hija tu abuelo puede ser entonces entonces chele corina esto es en serio 8 porque así me quedé yo como cuando yendo le pidió por antrimonio aquí a la yohana y qué pasó en ocasión qué pasó en ocasión en el tiempo se llama joana hoy se llama joano es que chile así como estaba estaba bien que hizo chile así como estaba estaba bien amigo con derecho ahora si usted podía hacer lo que usted quisiera y él podía hacer lo que quisiera no si es cierto la lorena la que ya que le cuento de blusa roja ahora la corina la corina la corina la corina y sabe corina el chile tenía algo con la lorena verdad mire mire ella sí sabe porque lo conoce de antes mire ella sí sabe ajá allá ve porque ella usted es como la chicle que la averigua en el pasado el presente y el futuro con los hombres que le interesan ayer 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 hasta el futuro si la chicle con alguien que adiós ya saben hasta el futuro pregúntale que va a ser armando en 20 años ya va a saber ello pero la chicle con el interés de un hombre todo y así es que es que es un detective cuando tenga novia ella contrata de este tipo de hija vaya entonces ya más que claro a la lorena chile la ahora la corina vaya corina porque cometieron este error pues lo que pasa es que mire cuando comienza una relación ya sería empiezan los más celos y ya existían los celos empiezan los celos y empieza aquello de que previamente uno se cree dueño del otro y que no quiere que el otro no 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 éste no no que y también celosa para usted y yo ya que ahora se le llama y la puede acercar porque la colina va a tener entonces hay arrepentimiento aquí de lo que acaba de pasar o no continúan ustedes porque henry todavía está esperando ahí el turno y no mal le dice a chel y le recuerda no si estamos bien y tal vez no es que ella sea celosa lo que sea pero ella dice que tiene confianza pues y hay mujeres que tal vez tienen confianza en los hombres pero los hombres se aprovechó así es y a la hueva que tenía confianza por eso es el chaparrito vaya entonces chile entonces chile aquí sigue o no sigue la cosa corina aquí sigue no sigue la cosa corina depende los dos sí pues sí de cero pero ustedes ustedes ya están para la mente así como el pollo ya listo para decir vamos a claro y cuántos años tiene de conocérsela en uno con el pollo y tirando pero hasta ahora no se conocen pero no se puede ir a la primera fue la corina tirando de la corina y es que no tiene nada y cuál la primera no hoy que tienen tiempo ya de relaciones y para que van a esperar tanto tiempo pues ustedes ya están listos ustedes no van a comenzar de cero ustedes comienzan digamos si el 0 si el 0 el 0 y el 100 en el 100 ustedes comienzan de un 70 por ciento si no les faltan vivir juntos y tener un un hijo ya y usted no quiere mire mira corina no tiene hijo no tiene hijo porque porque el chilea tiene entonces va bien va bien vaya entonces corina y chile ustedes comienzan ya avanzado en un 70 por ciento pero es que si hablamos de ceno tiene que ver otra cena también y con quien todavía pregunta con quién todavía pregunta con quién va a creer la pregunta con quién Eso pues, la quería invitarte a hacer grabas. Demole, a mí no me importa como no siento nada por este. Así es. Así hacía la hueva con este, yo estoy hablando. Así hacía la hueva con este, yo estoy hablando. ¿Qué cree usted? ¿Ves que estás siendo el cielo y así se... Le vamos a preguntar a Jessica, Jessica, es bellito el diablo. De sinceridad, sinceridad, ¿cómo es eso? Sincero. ¿Adiós? Sí, es bellito, sí o no. No sé, Dios. No tanto. No tanto. O sea... Es sincera, es sincera. ¿Y Kevin qué tal le parece? Entre el diablo y Kevin, ¿qué? Lo mismo, no tanto. ¡Ay! Pero ¿qué ha dicho mamita? El hombre no va a salir de ahí arriba aún. Ahora la pregunta a Tomapicha, para vos Kevin es guapo o está pasable. No, ni pasable. ¿Para usted Nayeli? No, ni pasable. ¿Para usted Bessy? Tú estás linda, tú estás linda. No, mamá, no. 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 Menos. No, la verdad no. Millones. No. Pero si tuviéramos... ¿Qué? ¿Eh? Ahí sí, Dios. ¿Habiera un gran caro? No, no hay nada. Oye, papá, pero a mí no me gustan bien eso. Oiga. No me gustan bien eso. Es que muy, miren. Eso es chista. Cata la mujer como él las quiera. Como... No. 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 en la zona que sea un boxeer y un día y la poesía y ya está desde que le dijeron ya está ahora y vaya entonces Chele Corina Chele Corina Están seguros de los que se acaban de desampar Ustedes dos En el huevo que se metió Corina Voy a preguntarlo de nuevo Corina se arrepiente de la decisión de haber dicho que sí Chele se arrepiente de haberle Preguntado si sí o no Vaya Entonces A partir de ahora Empieza desde este